Libra, Libra esta semana vas a estar exigiendo demasiada atención de toda la gente a tu alrededor, pero sobre todo los casados y casadas van a estar exigiendo que su pareja me les ponga atención de más. Aquí mucho cuidado con esto, Libra, porque ya tienes tus semanas. Bueno, ya habíamos hablado que la energía del mes de marzo pues iba a ser de celos, pero hay que tener cuidado con esta necesidad de atención porque podemos caer en chantajes emocionales que lejos de ayudar en la relación de pareja nos pudiera traer muchísimos problemas. Y aquí atentos también los solteros que tiene el novio o novia de Libra. O sea, estamos hablando de Libra que tenga pareja, ya sea que estén casados o que tengan por ahí algún tipo de relación. Hay que tener cuidado no solamente con los celos, también con el presionar demasiado a la pareja. Ya saben, te mandé mensaje, no me contestaste, te estuve llamando, ¿dónde estabas? Hay que darle su espacio a la pareja esta semana y nuestra necesidad de atención igual la podemos negociar con la pareja diciéndole, pues directamente en lugar de esperar a que la pareja entienda que nosotros necesitamos que nos pongan atención. Más bien, pues, ¿por qué no ser ustedes los que tomen la iniciativa esta semana y vamos a ser directos? ¿Sabes qué, mi amor? Te he sentido un poquito distante y pues me gustaría que te acercaras un poquito más, que de vez en cuando me dijeras cómo te sientes, etc. Acuérdense que hablando se entiende la gente, mis angelitos, y jugar a los adivinos dentro de una relación, pues generalmente a lo único que los lleva es a la desconfianza y a pleitos. Entonces, por favor, tanto solteros como casados, esta semana mucho cuidado con todo lo que sean celos y chantajes emocionales porque van a tener el efecto contrario, mis angelitos. Entonces, no amenazamos, no le decimos a la pareja, pero es que me voy a ir, no nos ponemos en plan de si me haces algo, yo también te voy a pagar con la misma moneda, porque lo que vamos a tener es el efecto totalmente contrario al que nosotros esperamos recibir. Pero bueno, los solteros de Libra, bueno, ustedes van a andar muy románticos, muy sensuales, pero también los que tienen ya una parejita o están tratando de ponerse de novios o de novias con alguien, aquí también ustedes pueden exagerar un poquito el tono en cuanto a los celos, o bien también ustedes pueden estar teniendo, pues ideas que no tienen nada que ver con la realidad. Ay, no me contestó el teléfono, es que no, 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 de seguro no quiere salir conmigo. Ay, no, es que le he mandado ya como 10 mensajes y no me ha respondido. Mis ángeles, vamos a darle a la gente su espacio esta semana y acuérdense que lo que va a hacer para ustedes va a llegar tarde o temprano. Así es de que no me forcen ninguna situación, no se me vayan a poner tristes porque no les llamaron o porque no les mandaron el mensajito. Acuérdense que la energía de esta semana va de eso, de sentirnos necesitados de afecto, de querer que nos pongan atención, pero mis ángeles, si no es por ahí el motivo de sus pasiones y de sus alegrías, pues vamos a llamar a los amigos y hay que mantener esa cabecita ocupada. Fuera de esto, pues si van a traer por ahí a algunas personas interesadas en ustedes, pero la mayoría de los libros ya traen en el mente a una persona en especial y va a ser difícil que me los convenzan de ver a alguien más. Así que mis angelitos, no presionen al motivo de sus pasiones y vamos a esperar a que esa persona nos responda. Y nada de tener mal, los pensamientos, ustedes son bellos, le gustan a todo el mundo. Así es de que por favor paciencia mis angelitos sin nada de hacerse ideas esta semana. En el tema de la salud, en realidad van a andar bien mis ángeles, un poquito nerviosos, pues sí. ¿Por qué? Porque van a traer esa necesidad de que me les pongan atención, de llenar esos espacios de afecto, pero fuera de esto, mis angelitos, en realidad van a estar bastante bien. ¿De qué va a depender? De lo positivos que ustedes quieran estar, de que me dejen de lado los chiqueos y los caprichos y se enfoquen en tener una buena semana. La sonrisa por delante, mis angelitos, esa buena disposición que me los caracteriza, la alegría que inyectan a los demás, me les puede transformar la semana en una semana bastante agradable. Pero por supuesto van a tener que poner ustedes de su parte. De otra manera, mis angelitos, pues prepárense para una semana donde van a andar más nerviosos de lo normal. Y bueno, cuando Libra se nos pone nervioso, no le podemos preguntar nada porque se nos enoja. Así que a relajarnos, mis angelitos, la semana viene bien agradable. Es cuestión de que se tomen las cosas con calma, con filosofía. Y si quieren apapacho, pues lo piden, mis ángeles, pero nada de ponernos de malas. Y bueno, mis angelitos, en el tema del trabajo, fíjense que aquí sí que van a tener una muy buena semana. Es una semana en la que la comunicación se le va a dar a Libra maravillosamente. Aparte de que en el trabajo ustedes van a andar muy simpáticos, van a andar de muy buen humor. Y esto hace que la semana les parezca hasta cortita, mis ángeles. Por otro lado, mis angelitos, esta semana en el trabajo pueden tener lugar a algunas reuniones muy interesantes donde puede ser que me les ofrezcan ya sea un nuevo puesto, un nuevo trabajo o que me les sugieran un cambio. Aquí, mis ángeles, como siempre les digo, si no tienen listo algo que realmente me les dé resultado, que ya tengan probado que es mejor que lo que tienen, mejor, mis angelitos, eso sí hay que dejarlo pasar. Lo que sí pueden hacer es guardar esos contactos para más adelante, porque las relaciones profesionales nunca están de más. Sin embargo, arriesgar nuestro trabajo por promesas, eso sí yo no lo veo nada agradable. Así que bien atentos, mis angelitos, ahora sí que como dice la canción, ustedes digan que sí, pero no digan cuándo. No dejamos nuestro trabajo si no tenemos seguridad. Por otro lado, mis ángeles, ustedes también son candidatos a aquello que dice, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Libre esta semana no está para nada bendecido eso de ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro. ¿Por qué, mis ángeles? Porque si ustedes se encargan trabajo, lo más seguro es que no esté bien hecho y ustedes sean los que queden mal. Así es de que cualquier cosa que tenga que ver relacionada con su trabajo, hay que hacerla ustedes. Los encargos esta semana pueden no salir como ustedes quieren. Así es de que ustedes, mis angelitos, a lo suyo y los compañeros del trabajo igual te pueden ofrecer su apoyo, pero de preferencia haz las cosas tú mismo esta semana y asegúrate de que te van a quedar muy bien hechas. Además, Libre esta semana va a estar muy creativo, va a estar lleno de ideas y si tenía por ahí algunas cositas para las que no había podido encontrar solución, esta semana se te van a estar dando las soluciones. Y otra cosa también muy importante, si ya traes por ahí ubicado a ese compañerito o compañerita con el que no llevas bien las cosas, alejado esta semana en la medida de lo posible porque puede ser que te dispare la atención y en lugar de tener una buena semana, la semana se te pueda poner bastante caótica. Si hay enemigos ya reconocidos dentro del trabajo, pues de lejos, ¿no Libre? Trata de pasar bien esta semana, tienes todo para brillar dentro de tu trabajo, así es de que no me lo eches a perder con problemas, con gente desagradable. Para esa gente, mira, de lejos mejor para ti, porque en cuestión de trabajo la semana viene bastante bien y no tendría ningún sentido que la eches a perder por una persona desagradable. Entonces ya lo sabes, Libre a brillar en tu trabajo esta semana, a pasártela bien, porque en el trabajo sí que vas a tener una semana bien agradable. ¿Qué te la puede echar a perder? Pues que llevemos los problemas de casita a nuestro trabajo, pero yo sé que tú no lo vas a hacer. Los afectos en casa, en el trabajo a brillar, Libre. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos. Bueno, Libre no va a estar mucho para reuniones familiares, etcétera, esta semana. ¿Por qué? Porque Libre más bien lo que quiere es la pareja, el poder compartir con su pareja, que su pareja le ponga atención y ya lo que es la familia, mamá, papá, los hermanos, digamos que no está en la agenda de Libre esta semana. Sin embargo, el consejo de la abuela es que te des un tiempo también para ver a la familia y sobre todo para que disfrutes de tu familia. Si ya necesitas el apapacho, el abrazo, el que te diga te quiero, tu pareja, oye, pues vamos a ampliarlo y también que si en casa vamos a ponernos chiquiones con mamá, con papá, con nuestros hermanos y entre más afecto tengamos, pues mejor, ¿no? No dejes ese asunto del amor solamente en la pareja. Si lo que queremos es que nos chiquen, sentirnos queridos, sentirnos apapachados, pues caramba, también hay que darle oportunidad a la familia, si es de que sin pretextos, esta semana date el tiempo para hablarle a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a esa familia que tienes ya un ratito, que no les haces mucho caso, es buen tiempo para que les preguntes cómo están, ¿no? Y ya de paso, si te dan un poquito de cariño, pues qué bueno. Y bueno, con la familia que vivimos, pues por qué no programar una salidita al aire libre, aunque sea el jardín que esté en la esquina de tu casa. Hazte por ahí alguna comidita rápida y vamos a salir un poquito de la rutina. El fin de semana podrías utilizarlo muy bien para eso, Libra. A Libra le hace muy buena falta reírse, sentirse querido, sentirse apoyado por la familia. Y no solamente debe de ser por la pareja, así es de que ya lo sabes. El fin de semana, prográmate y vamos a disfrutar también a la familia. Pero bueno, mis angelitos de Libra, hasta aquí me quedo con ustedes. Acuérdense, mis ángeles, que trabajar está muy bien, pero compartir con la familia también, ¿eh? Y no se me olvide nada de celos y nada de ponernos muy exigentes. Vamos a darle tiempo a la pareja, los casados y los que tiene el novio o novia. A portarse bien, mis angelitos. Mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final del video y ya se la saben. Si les gustó el video, ya saben, me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Y aquí les doy su jaloncito de orejas una vez a la semana. Y bueno, mis angelitos, tengan una maravillosa semana. De verdad deseo que les vaya muy bien en todo. Bendiciones, mis angelitos. Y no se les olvide, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.